En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Tú nos has traído, tú has amado a nuestros corazones para que podamos estar en este lugar. Te ruego, te suplico, que tú nos hables, que la palabra que hoy va a ser expuesta, papito santo, puede ser una palabra de bendición, Señor, que nos ayude a tener mejores matrimonios, mejores hogares, papito santo. Te lo suplico, te ruego, que uses mi vida, y que todo lo que voy a decir, papito santo, todo lo que voy a hablar, sea conforme a tu propósito. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. No sé por qué, casi siempre que sale el apóstol, él tenía la idea que hoy era escuela de matrimonio, hasta escuela de servidores, y cuando le digo, no, es de matrimonios. Y algo que a veces es un poquito difícil, es hablar del matrimonio, ¿verdad? Porque hasta los que nos paramos aquí, a veces tenemos serios problemas en nuestro matrimonio, y cuando Dios empieza a darnos la palabra y nos empieza a decir, les aseguro que primero nos sale a nosotros, primero nos pasa el trailer a nosotros, cargado de ida y de vuelta, y cuando tú te levantas y dices, bueno, ¿a quién va manejando? Pero no ves ni al chofer. Y esta noche quiero hablar con ustedes. Tengo la oportunidad de convivir con algunos matrimonios. Yo, gracias a Dios, yo soy casada, ahora en mayo voy a cumplir ocho años de casada, así como me ven de jovencita, pues me casé casi siendo niña. Por eso es que me ven jovencita, ya casi con ocho años de casada. Y he platicado con algunos matrimonios, tengo convivencia con otros, y muchas veces me he dado cuenta, y en mi propia vida, y creo que a todos, creo que a todos nos falla algo en el matrimonio. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca del diálogo. ¿Cómo estamos en el diálogo? ¿Cómo estamos en esa área en nuestro matrimonio? ¿Tú hablas todavía con tu esposa? ¿Hablas todavía? ¿O ya se acabó la plática? Porque llega un momento como que, una vez se dice, bueno, ¿pero qué voy a decir? ¿Qué más digo? ¿Alguien que está aquí hay que ser recién casado? Ah, ya, ¿no? ¿Dos años de casados? ¿Tres? ¿Dos años? Ah, tres. ¿Tres? Bueno, dos. Entonces, ¿cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Diez? ¿Diez? Miren, hay un matrimonio de diez años. ¿Quién hace? ¿Dieciocho años de casados? Miren, hay un matrimonio de dieciocho. Y se escucha fácil, ¿verdad? Dieciocho años de casados. Pero si le preguntáramos a los hermanos, ¿ha sido fácil en esos dieciocho años? Ah, a veces le decimos, pues se me hace fácil, pero ha sido como un minuto debajo del agua. Han probado, no sé si usted alguna vez va a salir de la alberca y se pone a jugar con sus hijitos o con sus hijos a ver quién aguanta más debajo del agua. Y a veces no le damos ni al minuto y hemos sentido que es una parmeada, ¿verdad? ¿Veinte años de casados? ¿Veintidós? ¿Hay un matrimonio de veintidós? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¡Oh, ustedes van a orar por nosotros! ¿Porque ya gana veinticinco años de matrimonio? ¡Wow! De verdad. ¿Trenta? El hermano Lollito. ¿Entonces ellos van a orar? ¿Trenta y cinco? Y hermano Alberto, ¿cuántos tiene? Porque yo quiero, le estoy atendiendo porque me diga, ¿cuántos? ¡Ah, no sé, brinqué mucho! ¿Nove? ¡Veintinueve! ¡Wow! Pero déjame decirte, mi amado hermano, que todos nosotros que estamos empezando a recorrer ese camino del matrimonio, vamos a llegar a contar muchos años con nuestro esposo y con nuestra esposa. ¿Amén? ¿Cuántos quieren beber muchos años con su esposa? Con su esposo. Poder llegar a... Y decir, híjole, este es mi aniversario número cincuenta. ¡Wow! Sería hermoso, ¿verdad? Entonces, vamos... Seguimos. El diálogo, ¿verdad? ¿Cómo está usted en el diálogo? ¿Cómo está usted en el diálogo? ¿Será que usted habla todavía con su esposa? Porque me imagino que cuando éramos nudos, ninguna de nosotras como mujeres nos enamoramos de un nudo. ¿Cómo está usted en el diálogo? ¿No? ¡Ah! Lo que... Así el hombre era hablar y hablar y hablar y hablar. ¡Tanto! Que usted se enamora, porque la mujer se enamora de todo lo que escucha, de todo lo que le dicen. ¡Uy, qué bonita! ¡Qué hermosa! ¡Preciosa! Cuando a uno es... Son nudos. Es la princesa, la reina, la muñeca, la nena, todo. Pero ¿será que cuando nos casamos seguimos escuchando esas palabras tan bonitas? ¿Lo seguimos diciendo, lo seguimos endulzando en la vida de nuestra esposa? Porque muchas veces decimos, ¡Híjole, es que en mi matrimonio ya se está acabando el amor! Yo veo que en vez de que nos amemos más, como que cada día nos caemos mal, como que cada día nos soporta menos. ¿No será que le estás dejando de hablar? ¿Que no hay diálogo? Porque ahorita hay algo que creo que a todos nos ha alcanzado. El bendito celular. ¿Sabe que no somos de los que nos vemos a la cama? Y él de su lado, y a nosotros de nuestro lado, y los dos en el celular. No sé si usted le ha pasado y a veces hasta le mando un mensajito, ¡Te amo! Y lo ponemos a la mano. ¿O no le ha pasado que usted está en su casa, en las esposas, usted está en la parte de arriba, y el otro está en la parte de abajo, y usted quiere algo? Y bueno, y en vez de que le digan, ¡Soy, amor! ¡Súbame, Eva! ¿Ya le mandes el texto? ¿El mensaje? No me digan que no. Bueno, los que tenemos, ¿verdad? Y los que viven en una planta pueden estar el uno en la cocina y el otro en el cuarto. Pero ya no hablamos. Todo es por medio del celular. Oye, prepárate unas baratas, ¿no? Pero será tan hermoso que todavía no era el diálogo y pudiéramos platicar. Mis amados, hermanos, no podemos dejar que la tecnología nos robe la atención de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Me gusta mucho una imagen que se encuentra en internet que está la mamá con tres ejércitos y los ojos lo están poniendo conmigo. La mamá, mamá, tenemos hambre, tenemos hambre. Y dice la mamá, espera, mi hijito, solo publico que los amo mucho. Pero usted no es encomenda. Entonces, la tecnología muchas veces nos ha llevado a tardar el poder platicar, el poder hablar, el poder saber qué cosa le gusta a tu esposa, qué cosa le gusta a tu esposo. ¿Será que hoy platicaron o se posaron de acuerdo o vamos a ir al cuarto de matrimonios? O ya se lo fue de una costumbre de hacer. Híjole, los hermanos, vámonos, vámonos, vámonos. Y el otro, pero ¿a dónde? No sé. El diálogo, mi amada, hermano, es muy importante. Porque el diálogo nos va a ayudar a que nos conozcamos. A que nos conozcamos. Tú lo puedes decirle a tu esposo o a tu esposa con toda la libertad, ¿sabes qué? Me gusta esto. Me gusta el otro. No me gusta ir al culto solita. Me gusta más ir al culto cuando tú vas conmigo. ¿Sabes que existe todavía esa comunicación entre nosotros? Porque cuando se acaba la comunicación empezamos a tener problemas. Muchas veces confundimos el diálogo o la comunicación y a veces lo agotamos porque empezamos platicando y ¿cómo terminamos? Paleando. Eso es algo... Y a veces uno como mujer o uno como varón dice no, ¿para qué yo termine peleando? No, mejor así, llevemos la fiesta en paz. Me abro, me guardo mis sentimientos, lo que yo pienso y la mujer a veces, ¿verdad? Porque, ¿ustedes quién creen que pelea más en la casa? ¿El hombre o la mujer? Los hombres van a decir que la mujer, ¿verdad? Y la mujer va a decir que el hombre. Pero déjame decirte que para pelear se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. Así que cuando está pronto en su punto es porque hay dos personas. Porque si uno empieza a decir, a hablar, a enojado y el otro se da la vuelta y se va. Y le dices, bueno, al ratito platicamos. Bendecimos a nuestro apóstol que nos está viendo. Lo bendecimos a él, a nuestra pastora Marley que son mis papás. Los bendecimos, ¿verdad? ¿Ustedes pueden bendecirlos? Bendígalos, bendígalos. ¿Qué les ven? Ellos están en un lugar hermoso, pero su casa es su casa. Los bendecimos, te bendecimos, papito. Te bendecimos, mami. Ya los extrañamos. Amén. Después de esta brutal interrupción. ¿En qué estábamos? Ah, entonces, terminamos en peito. ¿Y por qué terminamos en peito? Porque cuando nosotros queremos decirle algo que tal vez no nos está gustando de la otra persona, entonces, ¿a quién le gusta que le digan sus errores? Díganme, ¿a quién le gusta? ¿En lo todo? ¿Quién nos gusta decir los errores? Pero cuando no las decen, ¡ah! Ahí está el oro. Ahí está el oro. Bueno, ¿pero qué es el diálogo? Yo quiero que platiquemos todos. ¿Qué es el diálogo? A ver, hermano Martín, ¿para ti qué es el diálogo? A ver. La convivencia y la práctica entre dos personas. La convivencia y la práctica. Hermano Marietza, ¿qué es el diálogo? Es poder comunicar y poder darse a entender que la otra persona también te entienda. Sí, eso es muy importante porque a veces no es solo usted de la persona, pero usted está expresando lo que siente y la otra persona lo entiende todo al revés. Y uno dice, pero entiéndeme lo que te quieren hacer y la otra, sí, yo lo entendí. Pero lo está entendiendo a su manera, lo está entendiendo como a él o lo quiere entender o a él o lo quiere entender. Entonces, para que nosotros dialoguemos tenemos que asentarnos. ¿Verdad? Y tener una práctica para poder platicar es primero a uno y al otro escucha. Termina de hablar y entonces el que estaba callado empieza a hablar. Pero si aún está, es que mira, lo que yo te decía es que la comida de hoy, no, 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 no. Lo que pasa y empieza la mujer, lo que pasa es que tú quieres que te cocine como tu mamá. No, calma. espera que termine la otra persona porque si no se empiezan a encender las cosas y a veces uno dice, bueno, ya, ya, lo dejemos hasta ahí. Para no llegar a algo más, pero entonces tenemos que aprender a guardar silencio, a escuchar a nuestro esposo, a nuestra esposa y decir, bueno, a ver, voy a escuchar, ¿qué quieres? Dime, bueno, ya se cayó, ahora, yo también necesito decirte esto. ¿Será que lo hacemos todavía? ¿Será que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, ya hemos platicado de qué manera vamos a educar a nuestros hijos? ¿De qué manera lo vamos a instruir? ¿De qué manera lo vamos a guiar el camino al Señor? ¿O somos de los que viene la mamá y pega? ¿Por qué me pega algo? En tiempo atrás, el papá era más estricto que la mamá. ¿Por qué todos nosotros muchas veces tenemos una figura del papá más fuerte, más dura y de la mamá la que contienta, la que acaricia, la que alcahuetea, ¿verdad? Pero no sé si se han dado cuenta que ahorita eso ha cambiado. Que los hijitos respetan más a la mamá o le respetan o le tienen miedo, no lo sé. Pero porque nosotros como amables nos hemos vuelto como que somos las que corregimos, las que educamos y al rato viene papá consentidor. Ahora tenemos la mamá que viene pero ahora es el papá. No se 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 han dado cuenta. Antes el hijo iba a salir mamá me dame permiso voy y dime a tu papá lo que dile a tu papá porque la palabra del papá era ley y así debe seguir siendo pero nos damos cuenta que en este tiempo ya llega el hijo y como ya se lleva mejor con el papá porque es el cuate es el amigo es el que me tolora y el que me tapa todo entonces el hijo va y dice papi quiero salir ¿y qué dice el papá? ve permítale a tu mamá si no se han dado cuenta de ese factor pero mis amados hermanos hombres deben tomar su papá de autoridad y de autoridad no quiere decir que sean mandamás no porque también a veces la mamá también puede dar permiso pero tenemos que comunicarnos para saber cómo educar a nuestros hijos o a los que bueno ya le enseñaste a tu hijo ya lo instruiste pero llega el momento que lo vas a disciplinar que le va a tocar corrección ¿no será que somos de esos padres que ya le estás pagando y viene el otro no, 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 no no le pagues ¿por qué le vas a pegar? a ver ¿no será que somos de ese tipo de padres y estamos haciendo que nuestros hijos pierdan esa visión de autoridad y a lo mejor es platicar y decir a ver a ver mi vida guardo fraca no sé cómo le digas a tu esposo o a tu esposa ¿verdad? ¿cómo le dices tú? mami ¿qué le dices a su esposo papi? ¿quién más? yo esas personas de verdad las admiro de verdad son de admirar son de admirar porque ¿por qué así? ¿verdad? ¿el poder llegar? ¿el hacerle a tu esposo papi? sí es de admirarlos bueno pero entonces ¿será que nos sentamos y decimos oye yo creo que lo mejor que es si yo estoy corrigiendo al niño si a ti no te parece la manera que yo lo esté corrigiendo algo házmelo saber pero cuando estemos solos porque si tú me lo haces saber cuando el niño está entonces el niño va a saber que siempre vas a estar tú y después el que esté corrigiendo ya sea papá o mamá y el niño ya no le va a obedecer porque la misma actitud del padre o de la madre hace que pierda autoridad la otra persona pero puede ser que uno como mujer llegue y le llegue oye amor mira tal vez porque es algo muy común a veces corregimos no para el bienestar del niño sino solo para saciar nuestro coraje porque la regó nuestro hijo y quien no se enoja cuando el hijo desobedece o hace algo que tú dijiste que no lo hiciera pero a lo mejor es corregir se mira porque si no se la ve corregir se mira pero nosotros somos especialistas en dejar nuestra vida en el hijo y puede ser que la otra persona como viene del trabajo todo calmado y ay mi hijito diga no 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 como le vas a pegar así al niño y le empiezan a decir un montón de cosas pero si la mujer va a decir oye amor dámelo cuando el niño o nuestro hijo no esté porque la mujer tiene esa confianza de acercarse pero si el esposo dice a ver tú te callas yo me voy a meter a la hora que yo quiero porque yo aquí soy la autoridad yo no se quiero la autoridad la autoridad ¿creen que la mujer va a tener esa confianza de volverse a acercar y de hacerle algo? no porque va a saber que lo que ella puede hacer o que lo que el varón puede hacer va a causar molestia ¿será que tú le das la confianza a tu esposo? ¿tu esposo sabe todo de ti? ¿tu esposo sabe todo de ti? o a veces dices no esto no se lo voy a decir porque si se lo digo se va a enojar si se lo debo vamos a terminar en un en un ring pero a veces no es tanto la culpa del que se calla a veces es más la culpa del que no permite el que no da la confianza de que se puedan hablar las cosas entonces por eso mi amado hermano es muy importante el diálogo nosotros no podemos estar en nuestro matrimonio a la miedo no podemos tenemos que creo que todos todos nosotros habrá algo que nos moleste ¿verdad? yo sé que la mayoría de las mujeres somos muy ordenadas muy muy ordenadas y los hombres un poquito yo no sé por qué si están del bote de ropa sucia no sé por qué se encuentran los pantalones al lado del bote de la ropa sucia no sé si está en la casa o no sé si también lo piensan que el pantalón está el bote y la mitad de adentro y la mitad de afuera y el hombre entra y dice pero si ahí está el bote si solo es de hacer el boleto meterlo porque está todo adentro y ahora como mujer ya y le dice oye no seas malito mete la ropa o sea yo tal vez puede ser que yo yo lo debo hacer pero ayúdame si el cuarto me lleva me puede llevar media hora arreglarlo porque todo lo que agarro lo dejo en su lugar pero resulta que que me lleva tres horas porque todos los días tengo que acomodar tal vez todo lo que se mueve y la mujer en confianza llega con el esposo y le dice oye no seas malito déjalo en su lugar porque también nosotros como mujeres tenemos que ser sabias ¿verdad? llega el momento que no explota de tanto que le pides amable y amable y amable hay días que a veces se quita la amabilidad lo sé lo entiendo pero ¿usted hace caso de lo que su esposa le dice? porque cuando hay amor cuando entendemos que es importante lo que la otra persona siempre pense vamos a hacer caso si usted a su esposa le dice oye amor cuando llegues no me pides ¿cuántas de ustedes les cae mal que llegue el esposo y pide pide levanta la mano y le dices a tu esposo no le dices no le dices ron 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 o que te llaman no sé cómo los llaman y puede ser que tú le has dicho oye ¿sabes qué? no hagas esto ¿será que a los hombres pueden decir bueno no le gusta lo voy a dejar de hacer o a los de los que dicen no yo te lo llamo como como a mí me gusta es difícil ¿verdad? pero cuando estamos enamorados cuando amamos sabemos ¿verdad? si a uno como le dices bueno a mi esposa no le gusta ver el tiradero de calcetines ¿cuántas han encontrado calcetines abajo de la cama? cuando me hablo que no aparece el otro para el otro es porque está abajo de la cama no nos quita decir bueno si a mi esposita ya me dijo que no le gusta pues si aquí está el bote aquí lo voy a poner pero por eso es importante el diálogo si el esposo ya te dijo oye ¿sabes qué? la comida no me gusta muy condimentada también también nosotros va a ser ser flexible y decir bueno si no le gusta muy condimentada aunque a mi me guste entonces vamos a ir moderando pero es importante saberlo porque si tú como verano llegas pero tú nunca le has dicho a tu esposa que la comida te gusta siempre canta y tú las veces que te sientas a la mesa le pruebas la comida y ya en vez de comer los sabrosos empiezas a transformarte pero si la esposa se pone a pensar y dice híjole ¿y qué estará pasando? ¿será que no le gusta mi comida? ¿o no le gusta esto o algo? no lo que mejor decir ¿sabes qué? no me gusta con picante sino que damos lugar a como no tenemos esa confianza de poder decir ¿sabes qué? esto no me gusta esto sí me gusta porque tal vez tenemos la experiencia de que todo termina en pleito pero si tú lo dices nosotros como mujeres casi siempre cuando estamos muy enojadas ¿y qué tienes? ¿qué contestan? ¡Nada! entonces el hombre tampoco es 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 el bebé ¿no es verdad? yo tengo esto me molestó esto, esto y esto y esto para que el hombre sepa porque si el esposo no lo sabe él va a salir haciendo y repitiendo la acción porque no sabe lo que a uno le molesta por eso es importante mi amado hermano importante el poder platicar el poder tener una comunicación el poder decir oye ¿cómo te fue en el trabajo? ¿tú sabes el nombre de sus compañeros de trabajo de tu esposo o de tu esposa? ¿conoces qué hace? ¿sabes cuánto gana tu esposo? ¿sabes cuánto si la esposa trabaja ¿sabes cuánto gana tu esposa? ¿sabes cuánto o cómo no? ahí en esa cuestión ahí no nos metemos si los dos trabajamos bueno tú aportas para la quincena dos mil y yo dos mil lo ponemos y si te sobra a ti hay que no podemos saber todo tener esa comunicación y créame créame que creo que a muchos de nosotros nos falla para eso tenemos como matrimonios muchos problemas porque siempre que decimos yo creé yo pensaba que te gustaba es que no se trata de que pensaba es mejor saberlo es que me imaginé que te iba a gustar ¿cuántos años hace a veces es que yo pensé es que yo creí es que me imaginé muchas veces lo usamos ¿verdad? pero nada que mejor decir bueno ni pienso ni creo mejor te pregunto ¿amén? acompáñame a Mons 3.3 dice y pueden andar dos hombres aquí nos habla de hombres no de sexo masculino los dos no sino de gente ¿amén? y podrán andar dos hombres juntos sin que se hayan puesto de acuerdo ¿será que pueden caminar dos personas sin antes haberse puesto de acuerdo? ¿será que pueden llegar a un fin? no porque puede ser que bueno ya nos encontramos y uno vaya al centro y el otro vaya a María Auxiliadora si no están de acuerdo no van a poder caminar o se ponen de acuerdo o nos vamos al centro o nos vamos a María Auxiliadora quiere decir que en nuestro matrimonio nos tenemos que poner de acuerdo para tomar decisiones nos tenemos que poner de acuerdo ¿será que a todos de los que llegas y dices oye ¿sabes qué? ¿y si nos compramos un carro? ¿qué le da a tu esposo? porque él le va a comprender algo y no sé si van a estar de acuerdo conmigo pero nosotros como mujeres tenemos la fama de que somos más gastonas para he hecho una historia una historia muy marcada y me he dado cuenta que el varón gasta más que la mujer varadas una que otra ¿verdad? para la enalorada de los varones gastan más que la mujer si la mujer sale que va a salir sale con 300 pesos ¿él le regresa? 250 280 y cuánto regresaste no más me hace falta esta fiada pedí porque no lo alcanzó así que no dejen que nos digan que nosotros gastamos más los hombres de verdad yo he visto que los hombres gastan más como que nosotros como que las mujeres como que somos más más prudentes y a veces más codas porque ¿sí? porque no sé si te pasa bueno nosotros como mujeres tienes la posibilidad de comprarte un pantalón tal vez de 800 pesos y dices uno de 800 no me compro cuatro de 200 ¿sí o no? para el varón que no se no yo quiero este Bartola entonces mis amados hermanos llega el varón y dice bueno mamita estoy pensando en comprar un carro y la mujer conmigo bueno ajá ¿y cuánto hay para el enganche? nada ¿y cuánto vamos a pagar de mensualidad? ¿y qué es? tres mil ¿y cómo lo vamos a juntar? ahí lo vamos a ver y a veces la mujer dice no no podemos hacer esa improvancia ¿qué hace el hombre? porque como no le están cumpliendo su gusto porque es llegar a un acuerdo es podernos sentar y decir bueno a ver ¿nos podemos comprar el carro? ¿nos va a quedar para la despensa? ¿nos va a quedar para la escuela? ¿a qué se nos queda? órale le entramos pero si tu esposa o tu esposo te va a saber que los planes que tienes tal vez no nos van a funcionar o nos vamos a atar no te enojes por eso tenemos por eso tenemos que tomar un acuerdo por eso tenemos que ponernos para platicar no todas las veces que tú des una idea tal vez no todas las veces te las van a aceptar ¿verdad? porque puede ser una muy mala idea que uno como como hambre o como mujer dice no es que o sea quiero mi carrito bueno pero si tienes quieres tu carrito y te casas para un carrito de 20 ¿por qué te vas a ir a comprar uno de 200 mil? uno de uno de 20 poco a poco vamos a ir subiendo pero tenemos que platicarlo tenemos que ponernos de acuerdo cuando un matrimonio quiere injetos ¿será que lo platicamos? oye yo quiero un bebé ¿y si tenemos otro bebé? o solo es de que aparezca cuando los que tenemos hijos cuando le pusimos nombre a nuestros hijos ¿lo platicamos? pasa algo tan sencillo y decir oye ¿cómo lo vamos a poner? o todavía no es desenterar del nombre del día que le apuestas a registrar oye ¿cómo se va a llamar nuestro hijo? ¿sabes que hasta el dios no? porque dices oye hermanos no son sancelaces no son cosas fundamentales cuando tú vas a pintar tu casa puede ser que a ti te guste en color café y a la mujer me gusta en morado nada que ver pero dices bueno ¿de qué color pintamos la casa? oye oye mamita voy a comprar la pantalona ¿qué sale? pueden parecer sencillas pero esas pequeñas cositas son muy valiosas en el matrimonio si a tu esposa un hombre te dice oye mamita ese pantalón no me gusta como te queda te lo vuelves a poner ¿a qué me importa? si te gusta o no te gusta si a mí me gusta no porque él te tiene la confianza de decirte sabes que no ese no ese color no te queda ¿para por qué hay esa confianza? aunque para nosotros parezcan así cositas que ah el color de la casa ya no es bandejo vamos a comprar nuestro carro bueno ¿qué color se compra? se ponen de acuerdo y decir híjole mira si compramos negro ya hay que llevarlo al autolavado si lo compramos rojo pues se ve bonito pero el blanco que esté socio se ve limpio ¿será que nos ponemos a platicar? ¿será que ya hay un momento que tal vez todo el día no nos vamos y nos acostamos en la cama ¿y cómo te fue? o somos de los que prendemos la tele y no sabemos ni cómo le fue a nuestro esposo ni qué le pasó no sabemos si tuvo un pleito si tuvo alegrías nada porque lo que nos interesa es espérate espérate ahorita no me digas es que quiero saber qué le va a decir el de la novela ahorita espérate espérate mi amor hermano no hay nada más importante que el diálogo en tu casa tú sabes que le gusta a tus hijos ¿pratecas con tus hijos? porque no solo es con la esposa y con el esposo cuando tenemos hijos también es con ellos entonces para que vayamos en una misma dirección tenemos que ponernos de acuerdo ¿amén? dice en 2 Corintios 6 14 dice no estéis unidos en yo no es igual eso es muy importante tal vez para los que creo que todos los que estamos aquí ya estamos casados y gracias a Dios nuestra esposa o nuestro esposo es cristiano pero podemos ver muchos matrimonios donde tal vez la esposa es cristiana y el esposo no y que difícil es porque puede ser que la esposa quiera venir a la iglesia y el esposo diga no hoy vamos a ir al cine no hoy vamos a ir al parque no hoy nos vamos a Tuxla y entonces empiezan los conflictos ¿verdad? por eso nosotros gracias a Dios pues ya estamos casados y los dos creo que la mayoría de los que estamos aquí vamos hacia la misma dirección ¿verdad? pero si tenemos la oportunidad de aconsejar a aquellos que estén soltidos los aconsejemos es muy difícil estar en yugo desigual si las tengo iguales nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo ahora en yugo desigual más difícil ¿amén? entonces la comunicación nos va a servir para expresar emociones y sentimientos ¿tú sabes cómo cómo se encuentra tu esposa? ¿conoces cómo se siente tu esposo? porque muchas veces como mujeres o como hombres porque a veces decimos no el hombre siempre está bien no el hombre también puede pasar tristezas el hombre también siente dolor el hombre también quiere pensar que le gusta sentirse amado ¿voy a ver algún hombre que no le gusta sentirse amado? ¿será que todavía le puedes que la hermana te puede decir oye que guapo estés o sea que desde que te casaste ya no la dices ¿el hombre también me hace te escuchar o no hermano Martín ¿te gusta que sentirte amado? ay claro sabemos que la belleza es sujetada ¿verdad? lo que podemos podemos no podemos belleza pero otros no créeme que pero tú eres no o sea eres exnormenario pero vamos con Josué porque ¿tú sabes sentirte amado? sí sí ¿te gusta que te digan que te aman? sí sí me gusta ¿o te gusta imaginártelo? no sí sí me gusta y sí me lo dicen eso sí vamos aquí con el hermano Walter ¿te gusta que te digan cosas bonitas? sí claro ¿y cómo qué cosas bonitas te dicen? pues 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 este no sé no sé ¿te han dicho alguna vez que guapo eres? sí 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 ¿verdad? hermano gallito ¿a usted le gusta sentirse amado? ¿verdad? a ver sí desde luego ¿verdad que sí? pero muchas veces nosotros como mujeres pensamos ah no los hombres son raros hay que no ellos también necesitan sentirse amados así como a nosotros nos gusta que nos llegue a nadie qué mamita qué linda amor princesa ¿sabes que toda una vez tu esposo no está está en su trabajo y todavía no es un mensaje bonito decir oye cómo te amo mi vida no sería la misma sin ti me saqué y me lo paría contigo le paría al gordo ¡ah! ¿sabes que habías mandado un mensaje ese momento? porque cuando estábamos de nadie nos haces estirar de la cara aquí en esta parte del dedo y había un momento que a veces no sé si los que pasamos que estabas con tus papás y delante del papá no podías si era la hora de la comida no podías sacar el teléfono y te llegaba el mensaje ¿verdad? y tú ya sabías y abajo de la mesa sin ver lo escribías porque ya sabías dónde estaba la tanta práctica que tenías ¿será que tu hermano le mandas un mensaje bonito? déganme ¿quién de ustedes tu hermano trae una cartita de amor en su cartera que le había hecho su esposa después de dos, tres años déganme ¿será que trae una cartita de amor ahorita lo vamos a hablar me voy a hacer la grisa del mercado es bonito que recastraron las entanadas y los hot dogs de verdad es bonito ¿sabes que hermanos abramos nuestra cartola y de verdad tenemos la foto de nuestro esposo es importante no podemos dejar que el amor se vaya apagando y el amor se mantiene en muchas facetas pero algo para amar es el diálogo es la comunicación tanto hermanos como hermanos no podemos estar mudos porque ni una es adivina ni la otra es adivina tenemos que expresarlo amén para poder nos sentar y decir bueno a ver nos sentemos fíjate que estos días yo me he sentido triste por esto por esto por esto y por esto o sabes que mi corazón está así que quiero reventarlo tanto gozo porque veo esto esto y esto es importante que nosotros podamos expresarle a nuestro esposo amén entonces la comunicación es para expresar nuestros sentimientos es para expresar nuestras emociones 1 Samuel 1 8 dice yo les leo entonces el cana sumariano le dejo a Ana ¿por qué lloras y no comes? ¿qué tiempo le dejo a Ana con la aflicción de que no puede tener hijos? años y aparte de que se borraron de ella y creen que llega el marido y le dice oye ¿y por qué estás llorando? ¿y por qué me estás comiendo? ¿usted cree que eso lo voy a preguntar al esposo? ¿qué le voy a haber dicho? a ver si estoy como verán en la situación de Ana ¿usted qué hubiera hecho? ¿se imaginan cómo se sentía en ese momento cuando el cana le dice oye ¿y por qué estás llorando? o sea ¿por qué estás triste? ¿por qué no comes? uno como mujer ¿cómo se hubiera sentido? y dice ¿por qué está triste tu corazón? le dice y le remite diciendo oye ¿no soy el mejor que 10 hijos? puede ser que tu esposa sea mejor que 10 hijos pero la situación de una mujer cuando no puede tener hijos y que tal vez batalla y batalla y batalla y que llegue el marido y que le diga oye ¿no te soy el mejor? o sea ya deja de llorar no o sea son bien ideas por lo que estás llorando ¿cómo se sentiría uno? yo creo que desvaronada ¿no? desvaronada o sea bueno o sea ¿qué onda? ¿no? ¿qué pasa con mi esposo? usted que le va a escuchar o imagínense anda ¿qué le va a gustar escuchar? ¿qué le va a con cariño? uy mamita no te preocupes vamos a tenerlo y si no tenemos un hijo o no tenemos un ejito del vente pero no vamos a poder tener un ejito del corazón tal vez eso eso sí pero ¿y por qué estás triste? o sea ¿tanto te importa a ti o mi hijo? pues déjeme decirle que para una mujer es muy importante tener hijos sentir ese amor ¿y usted quién ama más a sus hijos o a su esposo? no contaste ¿qué le hubiera hecho? ¿qué le hubiera hecho? ¿qué le hubieran dicho así? la froneta vamos a ver froneta vamos a hacer de cuenta que tú eres Ana que no la quiero porque toda la zona estás triste se burlan de ti no puedes tener hijos y viene tu esposo y viene tu esposo y te dice ¿por qué estás triste? ¿acaso no te soy yo mejor que mis hijos? me pongo a llorar más lloro más hermanos, hermanos, hermanos tenemos que aprender si la mujer está pasando una situación difícil no podemos rematarla podemos decirle vení mamita vamos a salir de esta no te preocupes de esta vamos a salir y si el esposo también le regó cometió un error o algo siempre siempre todo cuando no también decirle no te preocupes vamos a salir de esta porque imagínense que la situación hubiera sido diferente que Ana sí pudiera tener hijos pero el marido no y que hubiera llegado y que le hubiera dicho qué bárbaro no para dar hijos y hombres porque casi eso me estaba diciendo qué bárbaro no para dar hijos ¿cómo le siente el hombre? nah deshecho entonces tenemos que aprender a hablar amén tenemos que aprender a reconocer virtudes pero eso también nos sirve al diálogo todos los días ¿cómo es verdad? todos los días te preparan comida ¿será que todos los días puedes decir oye qué rica te quedó la comida? oye es una costumbre la que llegas comes y es una costumbre que la mujer prepara la comida y nunca nunca escuchas oye qué rica es toda tu comida oye qué deliciosa oye tus manos mamaceta grandes son santas porque lo que preparas es esquizeta ¿cómo se sentiría la mujer? y que todo a otro día lo decían y ahora qué lodo ¿verdad? pero la mujer se quita las ganas de cocinar porque ya 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 ni siquiera gracias estuvo delicioso no nos comuniquemos expresemos virtudes somos muy buenos para marcar los errores puede ser que toda la semana tu comida es toda esquizeta y no la escuchaste de una vez pero un día te falló oye te pasas de lanza ¿por qué no se lastes? ¿cuánto se nos hace más fácil marcar las erradas que las virtudes? y cuando estamos enojados son los errores que no uno que conoce no uno conoce esos errores pero como te los empiezan a marcar te dices wow cuántos errores tengo de ese programa 31 28 sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada ¿cómo se sentía esa mujer que sus hijos dicen no mi mamá es la mejor bienaventurada mi mamá y también su marido le va diciendo muchas mujeres han logrado con la brasa pero tú superas a todas tú superas ¿se imaginan cómo se podría sentar a esa mujer así? o cómo se podría sentar el hombre así oye tú eres el mejor en tu trabajo así como dice el pastor hermigue eres el campeón papito ¿cómo se sentía el hombre? pero que haya el hombre que le dicen ay en vez de que le reconozcamos lo que hace o o lo que logra hacer ni le digamos nada entonces es importante la comunicación ¿sabes que tú un día le has dicho a tu esposo oye me puedes cambiar el foco y ya le cambias ¿no? cambias el foco puede ser que sea su obligación pero será que le decimos gracias no sé qué haría si no te tuviera el hombre ¿qué siente? soy su rey soy su héroe pero también el hombre tiene oye no seas malo el foco se afundó cámbralo ni que no lo podías cambiar tú pero necesitas de mí a ver si vas aprendiendo no no ¿verdad que no? ¿cómo estamos en la comunicación? ¿cómo estamos? de Dios ¿cómo estamos en la comunicación? de panzas ¿sabes que bueno ya ya demostró ya jugamos ya platicamos ahora vente vamos a orar o la mañanita te levantas y dices oye mamita ven vamos a dialogar con Dios porque si no dialogamos con Dios no esperes tener un buen diálogo con tu esposo o con tu esposa eso es lo primordial la plática que tenemos con Dios y hasta eso tenemos que aprender porque muchas veces nos incamos y le empezamos a orar padre en el nombre de Jesús y hablamos y no, no, no no, no y por qué no esperas que Dios te conteste o que Dios te hable solo palabras y amén señor te apagas no calma esperemos que él también nos si él también quiere hablar con nosotros él también quiere platicar con nosotros amén pero hoy vamos a a salir y vamos a platicar ¿verdad? vamos a decir celulares por allá tele por allá ahorita vamos a platicar hoy es un momento tú y yo ¿será que todavía sales algún día y dices vamos a desayunar? pero no sé si las ha tocado que vamos al desayuno nos sentamos y que vamos a su salador y no decimos nada o si platicamos mira, mira, mira que es abajo mira ya está este chisme pero no platicamos nada de nosotros amén tenemos que aprender a reconocer errores cuando nuestro esposo o nuestro esposo nos diga ¿sabes qué? creo que esto está mal no te des por el enojado no te des de enojado reconoce si fallaste reconoce reconoce paga perdón porque el que confiesa es su pecado y si aparte alcanza misericordia pero muchas veces somos y creo que eso eso sí más los hombres eso sí que el hombre hace cometa el error y se hace del enojado eso se va a hacer de su casa la mujer bueno yo creo que le regó y dice perdóname le regué y el hombre no es que la rega la verdad la rega no me da de nada para hacerse con su actitud se hace del enojado y llega a tal grado que conozco a las mujeres que se me asernan y después dan que son las culpables y como la mujer es eso de la mujer perdóname la mujer perdóname por favor y el hombre dice sí te perdono para no saber que te voy a pedir perdón es el error de la mujer tenemos que aprender a reconocer nuestros errores se da una fe se da una fe tener la capacidad y le voy a decir oye perdóname la regué perdóname perdóname sin pensarlo no me di cuenta te lastimé te ofendé perdóname si tú cometiste el error no te hagas del enojado no te hagas del digno reconoce no podemos pasar todo el día peleando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo ya no hay un desgosto bueno no somos chamaquitos vení lo vamos a platicar lo platiquemos porque no podemos dormirnos peleando no podemos vivir peleando ve hijo ve a ver a tu papá que si quiere su desayuno yo se lo dejé en el microondas no agarrando los hijos partiéndolos en dos corazones y al hijo y si le obedezco a mi mami y mi papá se enoja o si le obedezco vivir en amor en armonía en comunicación mujer dale la confianza que tu esposo te cuente todo hombre dale la confianza de que tu esposo te pueda contar vamos a ver puede ser que tal vez los que estuviéramos ¿no? y a veces ¿cuántos estudiamos? pero no si es lo que primaria pero cuando tienes un amigo secundario trata y puede ser que también es un amigo sin ninguna intención su amistad y después de mucho tiempo te manda un mensaje tu amigo tienes la libertad de decirle oye ¿sabes qué? mira hoy me escribió un amigo de la prepa o apoyar a la vez y eliminar porque si la da mi maldito puede pensar mera cosas y tal vez no haya que ver para la mujer la verdad porque el varón tal vez no le da la confianza entonces tenemos que tener esa confianza esa confianza nuestros hijos créanme y se los voy a decir así porque nadie nos enseña a ser padres y muchas veces los hijos se hacían travesuras o algo y ellos decían ¿quién fue? díganme ¿quién fue? ¿quién hizo esa travesura? y ellos me decían yo y en vez de que yo bueno les perdaba y no lo vuelvas a hacer porque quieran niños obedientes pero me di cuenta de mi error cuando un día le dije ¿y quién hizo esto? y me dice el chiquito el bengi ¿qué es? de lo que no hay el bengi ¿se te dio la verdad ¿me vas a pagar? ¿a quién le llamó eso? yo 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 me llamó a eso porque cuando él me hacía la verdad en vez de que yo le dije a mi hijito no lo vuelvas a hacer y le enseñaba o algo no ah bueno tú lo hiciste pero me la daba pero ya y le daba mi hijito entonces un día le dije ¿y quién hizo esto? si te digo la verdad ¿me vas a pagar? ¿qué me quería decir? si te digo la mentira sé que voy a salir librado y me di cuenta y dije no estoy haciendo mal en vez de que podemos platicar en vez de que le enseñe a mi hijito y le dije eso no se hace tú tienes que hacer así y así cuando él hacía la proclamación le dijeron ¿qué no hizo esto? ¿qué creen que me iba a contestar? yo porque yo le estaba dando la confianza que él me diga la verdad pero si nosotros no damos esa confianza y lo que damos es miedo es terror es decir si yo le digo ¿a qué se debe hacer la bomba? no tenemos que dar esa confianza tanto a nuestros hijos como a nuestra esposa como a nuestro esposo amén mi amado hermano retomemos la comunicación es muy importante que tú sepas la condición lo que siente lo que vive tu esposa y de la misma manera la condición lo que siente lo que vive tu esposo es muy importante que nos lleguemos a conocer a tal grado no sé si ustedes algún día va por cierto a la hora y piensa en lo mismo y la verdad me piensa que así lleguemos a conocernos con esa confianza nos podamos sentar que si te están haciendo tus errores no te enojes porque nos decimos vamos a dialogar pero el diálogo es pleito porque ya nos ponemos a la defensiva ya nos ponemos a y ya nos están diciendo nuestros errores y nuestra cabecita es una máquina recordando qué cosa voy a hacer no si se me están diciendo algo que está mal lo reconozco lo voy a tratar de componer pero en un buen ambiente en un buen ambiente mi amado hermano platiquemos platiquemos a veces se nos hace más fácil platicar con los amigos con las amigas reír y cuando ya estás con el esposo pues te vuelves muda y mudo no que tu mejor compañía sea estar con tu esposa que tu mejor compañía sea estar con tu esposo no, no, no te platiquemos muchos tal vez ahorita vinieron solos llegar y decir mira la prédica se trató de esto yo conozco a alguien que a veces viene sin su esposo pero cuando llega a su casa le das en la prédica desde cómo empezó la oración y cómo terminó ya se han de imaginar quién es ¿verdad? pero le das cuando no viene tu esposo y te dice ay mamita ¿de qué se trató la prédica? resumido la prédica tardó la prédica son tres minutos de lo que se habló ay te voy a comprar el disco ahí lo escuché platiquemos hablamos nos halaguemos que tu esposa sepa cuáles son tus miedos qué logros quieres cuáles son tus sueños eso es hermoso y uno como esposo decir ah mi sueño es 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 ser esto apóralo o puede ser que que tu esposo sea maestro y que tú no trabajes no lo enviades ayúdalo si en el matrimonio no estamos para envidiarnos para tenernos envidia para pisotearnos no en el matrimonio estamos para ayudarnos para amarnos para protegernos para implacernos peñar en un ascenso wow qué bueno felicidades vamos con todo pero vamos los dos y a uno lo sube de categoría y al otro queda y a veces alevándole uno se ve abajo es que siempre los logros son para ti no nos alegremos porque los logros que hagamos siempre van a ser de los dos amén póngase de pie mi amado hermano así que así que prepérese para platicar bastante póngase de pie si usted ha perdido la comunicación con su esposa pónale dos si usted ha sentado que el amor ha menguado por lo mismo que ya no hagan no se decen cosas bonitas no le dices que es hermosa o que es guapa no sé hoy hoy podemos empezar hoy podemos empezar dice que en el último tiempo Dios va a restaurar matrimonios cada una de nuestras metas cada una de nuestras demás sea ¿sabes qué? tú y yo nunca nos vamos a divorciar tú y yo nos vamos a mantener juntos hasta que Cristo venga y ahora en el arreglatamiento nos vamos a ir juntos que esa sea nuestra meta pónale al Señor que Él sea el que te ayude que te dé esa paciencia para poder escuchar a tu esposa que te dé esa paciencia para poder escuchar a tu esposo para poder entender para poder comprender cuando uno pasa momentos difíciles o cuando uno tiene problemas lo que hemos esperado es tener el apoyo de la esposa es tener el apoyo del esposo seamos esa lluvia seamos esa lluvia que me entienda nuestros esposos de pie y esperamos seamos ese lluvia que nos que vea por delante a nosotros nosotros en las cosas espirituales que nos decimos que nos reconozco que queremos más tiempo a otras cosas y hemos perdido la comunicación en nuestro hogar que nos ¡Aguéramos a poder retomarlo! ¡Aguéramos, papá de santo! ¡Caúr, mamá, mamá! ¡Sin punto de apertura! ¡Sin poder! ¡Han de ver a guías! ¡Han de ver a frugas! ¡Han de ver a cosas dolorosas! ¡Caúr, mamá! ¡Sin punto de apertura! ¡Me decían, ¿sabes qué? ¡Hoy le vamos a platicar todo! ¡Hoy le vamos a poner de acuerdo! ¡Hoy le voy a tratar de no hacer las cosas que no te gustan! ¡Hoy le voy a tratar de poner atención y lo que tú mereces! ¡Y vamos a crecer a nuestros matrimonios! ¡Aguéramos, papito santo! ¡Hoy le vamos a poder retomar nuestro amor contigo! ¡Hoy le vamos a dejar de hacer! ¡Hoy le vamos a dejar de platicar contigo! ¡Pero yo también queremos retomar nuestros tiempos de oración contigo! ¡Nuestros tiempos del temerado contigo, papito! ¡Perdámanos! ¡Perdámanos porque no nos vamos a perder tantas cosas y no nos tenemos dejado! ¡Pero yo le vamos a empezar de nuevo! ¡En todos los aspectos de nuestra vida! ¡Pero siempre en primer lugar contigo, papito santo! ¡Porque sabemos que si contigo hacemos bien! ¡Es más fácil que todo lo demás pueda funcionar! ¡Puede estar correctamente! ¡Todo todo, Señor! ¡Todo ruido, papito santo! Gracias, gracias Señor, porque tú nos has amado, porque tú nos has confrontado a esta tierra, a esta noche. Abódanos, pon esa paciencia en nosotros, pon ese amor, que nuestro amor vea creciendo Señor. Y que hasta el día que tú nos das vida, podamos estar con la persona que decidimos casarnos. Y tú nos das de nuestra vida, tener un matrimonio de fadera, tener un matrimonio exitoso, tener un matrimonio conforme a tu corazón. Gracias, papito santo. Gracias, mi amada Rey. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. No pensé que te conocí, recuperar a qué servir. Toda mi amor para ti, necesito regresar a lo que viví cuando nací.